Hola, soy el Dr. Johnny Pita. En este video vamos a tratar sobre temas muy frecuentes y preguntas que me hacen por internet. Doctor, ¿cuánto está una rinoplastilla? Doctor, ¿cuánto cuesta una lipoescultura? ¿En cuánto está el aumento de senos? Y otras cosas más, siempre todo esto relacionado con el costo. Pocas personas consultan por la solución o el tratamiento que necesitan para corregir o modificar algún defecto. Pregunta directamente por el precio, como si fueran adquirir un producto en una tienda y lo que el paciente necesita es un servicio profesional, que ante todo ofrezca seguridad. El tema económico es muy importante, pero es muy probable que no hayan tomado en cuenta que estamos hablando de medicina y que cada paciente es único y que sus necesidades de tratamiento serán diferentes a las de otro paciente. Por ello, es indispensable la evaluación del paciente. Es muy difícil poder determinar qué tratamiento es el adecuado sin antes conocer las molestias del paciente y sus expectativas de mejora. Asimismo, el cirujano tiene que constatar y determinar lo más conveniente para dar solución al problema del paciente, después de haber realizado un minucioso examen físico. El cirujano plástico deberá tener información proporcionada por el paciente. Sobre los antecedentes de salud, esta información, junto con el examen físico, será parte de la historia clínica del paciente y permitirá determinar el tratamiento necesario, así como los costos respectivos. Como vemos, todas las personas son distintas y únicas, y ninguna cirugía en un paciente es igual a la misma que en otro paciente. Espero que este video haya permitido orientarlos. Si ustedes están interesados en corregir algún defecto o mejorar su aspecto, soliciten una cita en los teléfonos y correos que aparecen en pantalla. Así, podré brindarles información detallada sobre la solución a su problema y despejar todas sus dudas. Y recuerden, la seguridad es quizás el factor más importante. En el futuro continuaremos brindando más información en otros videos. Si estás interesado en un tema en particular, házmelo saber con tus comentarios. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.